La función principal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es articular este ecosistema, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene cuatro actores, la cuadruple hélice, la academia, el Estado, las empresas y la sociedad civil. Y esa es la labor principal que tenemos, estar articulando constantemente y en el día de hoy estamos exaltando a miembros de cada una de estas hélices, lo cual me complace mucho porque es una labor muy importante para seguir construyendo y desarrollando ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Bueno, muy contento, con mucho agradecimiento al Ministerio, pero sobre todo mucho agradecimiento a mis colegas profesores, a los directores de investigación, a los directores de grupos, a todos los docentes, a todos los estudiantes de nuestra comunidad, porque este reconocimiento es también para ellos. Creo que valorar el esfuerzo que hace la Universidad de Magdalena para contribuir a la innovación, a la investigación, pero sobre todo a la inclusión de miles de jóvenes. Ya hoy son cerca de 25 mil estudiantes que llegan a la universidad a cumplir sus sueños, a transformar su vida positivamente a partir de la educación de alta calidad. Importante resaltar la labor de rectores como el rector Pablo Vera, la Universidad de Magdalena, que ha transformado por completo esa universidad, la acreditación institucional, la internacionalización, cómo han trabajado en la investigación, por lo tanto era importante resaltarlo. Y también otras universidades como la de Dolosano, la Autónoma del Caribe, la Universidad de Ang, y diferentes directivos de estas universidades y de innovadores también de Economía Naranja, de investigación y creación, son cosas que de pronto no son, su producto no es simplemente un paper o una patente, pero no hubiera paper ni patentes si no hubiera este respaldo detrás de la gestión académica universitaria. Tal y como lo marca nuestro plan de gobierno, una universidad aún más incluyente e innovadora, en estos cinco años hemos logrado posicionar a la Universidad de Magdalena, no solo a su cuerpo directivo, sino a todos quienes hacemos parte de ella. Así que estamos muy orgullosos, muy agradecidos con el ministerio por este reconocimiento al señor ministro, por reconocer el esfuerzo que como universidad estamos haciendo por la inclusión, la innovación, la investigación, pero sobre todo por la transformación positiva y la generación de oportunidades para los jóvenes de nuestro territorio. Son muchos los proyectos, las universidades de las instituciones en Colombia, que han presentado el mayor número de proyectos y han tenido mayor financiación para impactar ya no solamente en el departamento de Magdalena, sino en toda la región Caribe, en alianza con otras universidades, contribuyendo en la articulación con empresas del sector privado, generando y fortaleciendo procesos de investigación que luego se transfieran a las comunidades, a las empresas locales, a los pequeños productores, haciendo una ciencia con sentido y con compromiso social. Sí, la Universidad del Magdalena, junto con su acreditación y sus programas de investigación y de extensión, son un ejemplo no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Yo creo que de las universidades líderes en la región Caribe, pues es la Universidad del Magdalena y bajo la gestión del rector Pablo Vera, pues ha sido algo de mucho impacto, de mucho impacto en la sociedad, sobre todo en los jóvenes y también de las necesidades de las comunidades, porque a través de sus proyectos de extensión y proyección social, se ha generado un gran desarrollo en todo el departamento del Magdalena. Por eso, mis felicitaciones a él y a todo su equipo de trabajo, sus vicerectores, a toda la comunidad de profesores y a todos los estudiantes de la Universidad del Magdalena.